C-Banco, redefiniendo la banca, redefiniendo el verde. Presenta Seguimos aquí en la semana nacional del emprendedor, en estos trabajos que se están realizando en la expositiva Namex, y nos enlazamos en este momento con Jorge Gordillo, él es el director de análisis económico y bursátil de C-Banco, ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Josefina. Pues cuéntenos, ¿Cómo está valorando el peso mexicano? Pues mira, seguimos, el mercado sigue muy preocupado, o muy atento sobre lo que sucede en economías emergentes, porque fíjate que en las últimas semanas hay la percepción de que empeora la situación de muchas economías parecidas a la nuestra. Estamos en un contexto de alzas de tasas de interés en Estados Unidos, de apreciación del dólar en términos generales, y entonces economías que tienen altos niveles de deuda, de déficit de cuenta corriente, problemas fiscales, se ven más afectados, y en este caso estas son las economías que nos han puesto más nerviosos, como es el caso de Turquía, Argentina, ahora Sudáfrica, Brasil, este, bueno, lo importante aquí es que a diferencia de, digamos, en en dos, en medio del dos mil quince y en dos mil dieciséis, cuando también vivimos una un episodio de volatilidad en los mercados emergentes, en ese en ese entonces el peso mexicano se depreció más del doce por ciento, en esta ocasión el peso ha sido más resiliente, no no nos ha afectado tanto porque el mercado percibe una buena, una transición tranquila de del gobierno, el que el que se viene, ha dado buenas señales de estabilidad, y por lo pronto nos ha mantenido, este, sí, con un poco de presión en el tipo de cambio, pero mucho menor a la que vivimos, vivimos hace un par de años donde había un poco de preocupación por las calificadoras en el que en el caso de la deuda, en el caso del déficit fiscal. Jorge, ¿Cómo estás? Saluda Paco Garduño. ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. Buenas tardes. Igualmente, Jorge, oye, bueno, pero también tenemos una posible cara positiva, si se llega a dar el acuerdo y la el cierre de negociación con un carácter trilateral en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ese será un factor, sin lugar a dudas, de un gran beneficio en el tipo de cambio. Por supuesto, el la impresión que mostramos en el exterior es esa, tenemos una tranquilidad, o por lo menos una 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 como le llaman luna de miel con el nuevo con la nueva administración en cuanto a transición, y por supuesto la percepción de que sí se logre pronto una renegociación trilateral de Tratado de Libre Comercio en Mercado, espera tan pronto como esta semana. Si eso se cumple, podríamos acercar el tipo de cambio, tal vez, alrededor de los diecinueve pesos por dólar. Hoy ha estado cotizando entre los diecinueve veinte, diecinueve treinta, el interbancario es pronto. ¿Habrá cambios al momento del cambio de gobierno? Bueno, esperamos, hay muchos retos que tiene que considerar la nueva administración porque nos está, estos fenómenos están pasando ahorita, nos están exaltando la, lo importante que es mantener una estabilidad en los fundamentos económicos, en las variables que antes mencionaba, porque se vienen muchos retos en el entorno externo para las economías emergentes, las tasas de interés en Estados Unidos continuarán subiendo, el ciclo económico mundial puede empezar a afectarse en un par de años, y entonces va a ser un reto muy interesante para la la administración nueva de cómo cumplir con las expectativas que ha pedido la ciudadanía en cuanto a reactivación económica, en cuanto a mayor adquisición, poder adquisitivo, sin romper con los fundamentales que pongan un poco nerviosos a los inversionistas y venga una presión este que no queremos ver como lo habíamos visto en otros países. Entonces, bueno, si es posible que el tipo de cambio se aprecie hacia adelante, pero con algunos riesgos o con los condicionales. Ahora, por otra parte, Jorge, tenemos también el caso de la inflación, los últimos reportes no han sido del todo satisfactorios, satisfactorios se siente por ahí una ligera presión en el mercado interno, ha habido algunos incrementos de precios importantes, y sobre todo los combustibles que no paran de subir, la gasolina semana tras semana se incrementa. Sí, fíjate Paco, que la inflación en los últimos dos meses ha vuelto a subir, con la nueva metodología no nos ayudó en la buena, en seguir bien en la medición de expectativas de inflación, ahorita la tenemos otra vez en 4.9 en términos anuales, y bueno, podría generar cierta preocupación al empresario de qué hacer de cara al inicio de la siguiente administración, si subir precios o no subir precios. Sin embargo, la buena noticia es que toda la inflación que hemos observado, este repunto de inflación, ha venido en las variables que son externas, en variables que son volátiles, como es la gasolina, como bien dices, que depende mucho del precio del petróleo internacional del petróleo. Entonces, estamos confiados que sí le va a costar un poco más trabajo de bajar a la inflación, pero sí creemos que va a estar menor, que va a cerrar menor a los niveles que está actualmente, y a lo mejor sí, va a regresar a la meta de Banquico un poco más tarde. Aunque hay factores internos, acaba de subir el peaje en carreteras, por ejemplo. Sí, bueno, los administrados, las gasolinas, son fenómenos que yo creo que son más políticos, a lo mejor acordados, no sé con qué objetivo, pero todos son retos que el Banco de México va a tener que asumir, o va a tener que medir, a la hora de tomar una decisión en su próxima reunión de política monetaria, que es a principios de octubre, que todo parece indicar que va a subir un poquito más su tasa de interés, con la intención de volver a retomar control sobre la inflación. Para las finanzas personales, ¿recomiendas el ahorro, la compra de dólares, o qué otra cosa? Bueno, es momento de consolidar deuda, es un momento de buscar oportunidades con estas nuevas eras, tanto de inversión como de inversión financiera, como de inversión física. Nosotros recomendamos siempre, en momentos de incertidumbre, pues tener un, considerar una inversión diversificada, este, en, 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 en Cibanco tenemos varias opciones de inversión, que, que ofrecen varias, varios tipos de monedas, varios tipos de instrumentos, entre más diversificados tenemos ahorita, pues, correremos menos riesgo a, 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 perder nuestro patrimonio en momentos negativos. Bueno, pues ya sabe usted, amigo, el auditorio, si quiere tener información, ahí contacte a Jorge Gordillo en Cibanco, ¿dónde te pueden encontrar, Jorge? Bueno, nos pueden encontrar en la página de Cibanco, www.cibanco.com Este, ahí estamos a sus órdenes, ahí pueden buscarme, ahí estoy, ahí están mis datos, mi información, con mucho gusto los podemos asesorar. Jorge, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de Cibanco. Cibanco, el primer banco verde de México. Ser verde es una filosofía, no una moda. Y te preguntarás, ¿qué hace un banco verde? Lo mismo que todos los bancos, pero sin llevarse el mundo entre los pies. Queremos que inviertas tu dinero con nosotros, pero sobre todo, que tengas un futuro donde lo puedas disfrutar. Cibanco, redefiniendo la banca, redefiniendo el verde. Cibanco, redefiniendo la banca, redefiniendo el verde. Presentó